¿Qué tal? Bienvenidos a la octava edición de la comida anual de los 300 líderes más influyentes de este país. Un encuentro de líderes de la clase política, de empresarios y sin duda líderes de opinión que fomentan el cambio en México en cada uno de sus pilares base. Por favor acompáñenos a conocer su historia, cómo se conocen, cómo es posible todo este encuentro donde cada uno de los líderes viene seguro de hacer un mejor país. Acompáñenos. Es tiempo de escuchar a los hermanos Ferraez quienes son conductores y productores de este encuentro. No hay nada que más nos orgullezca de poder hacer la comida de los 300 aquí en el Museo Nacional de Antropología. Para nosotros es un honor y agradezco a las autoridades culturales de este país que nos los hayan prestado. Y bueno, pues el evento de esta tarde tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Todos los mexicanos queremos una transformación, todos los mexicanos queremos crecer y hemos escogido justamente el tema económico para poder hablar hoy y hacer una reflexión profunda sobre lo que necesitamos como mexicanos para dar un paso adelante, para hacer una transformación de fondo y para que logremos que este país, de una vez por todas, sea el país que todos los mexicanos queremos y merecemos. El día de hoy, para esta comida de los 300, que es el evento más especial para nosotros en todo el año, hemos preparado un contenido que nos parece muy relevante. Los retos económicos de México en el mundo. Creemos que este es el tema central que a todos nos debe preocupar más en México hoy. Todos nos preguntamos cómo es el proceso que debe llevar a cabo cada líder para entrar a esta comida. Pues como podemos ver aquí atrás, es la hora pico del evento. Todos los líderes llegan, se registran, se saludan. Es el momento clave para empezar con las relaciones públicas. Acompáñenme a conocer un poco más del proceso. Es momento de entrevistar a Simón Levy, director general de Calidad de Vida en el Distrito Federal. Simón, bienvenido. Cuéntanos, ¿cuál es el crecimiento económico en México, en la Ciudad de México que tú propones? Bueno, primer término, muy agradecido con líderes mexicanos por esta invitación. Definitivamente la Ciudad de México está sufriendo un cambio importante en materia económica. La reconfiguración de salir de un modelo industrial a un modelo en donde la Ciudad de México, pasemos de una ciudad de manufactura, de mentefactura, nos presenta un reto muy importante. La Ciudad de México está a punto de detonar y detonando programas de industrias creativas, la parte arquitectónica, la parte de diseño, todas las industrias creativas. Y la Ciudad de México está y estará fomentando, con el liderazgo del jefe de gobierno, estará fomentando este tipo de industrias para hacer no solamente un crecimiento cuantitativo, sino un crecimiento cualitativo de estas industrias creativas de la Ciudad de México. Aquí no hay atajos, no hay recetas mágicas, la mejor manera de hacer crecer la economía es actuando de manera responsable, tener una conducción firme que entienda qué es lo que se tiene que hacer, utilizar todas las palancas de crecimiento que se tienen a disposición de la política económica. México es un país que va a dar muy buenos resultados. Les comparto la portada de este año. 2013 tuvo el honor de hacerse por uno de los mejores artistas plásticos, pintores, escultores de este país. Él es Vladimir Cora, quien nos deja reflejada una huella de color, una mancha de oportunidades de todo lo que vivimos en la historia de los 300 líderes más influyentes de este país. El problema que estamos viendo en este momento es que uno, no hay trabajo, dos, el trabajo que hay está muy pagado y además hay mucha inseguridad. Entonces es una combinación, yo diría hasta peligrosa, por una sencilla razón, que la solución que se requiere es a mediano o a largo plazo. Entonces lo que se tiene que hacer ahorita es como enfocar muy claramente a quién le tienen que dar empleos o si es necesario con subsidios para asegurar que ellos no sean las personas que en un momento dado puedan ingresar a todos estos grupos de crimen organizado. Y empezar desde gente muy joven, desde los niños de sexto año de primaria y estarles dando seguimiento para cuidarlos, particularmente los que están en situaciones de vulnerabilidad y estarlos cuidando y estar asegurando que tengan las herramientas necesarias para que puedan trabajar. Muchas veces los economistas ven la parte final de los requisitos que se requieren en un país como son la inversión, el empleo, la infraestructura para crecer. Pero en la fundación lo que vemos son cuestiones mucho más profundas que es el tejido social. Un país en donde no hay armonía, donde no hay paz social, un país en donde no hay tejido social, pues muchas veces despierta menos interés que otros países que tienen estabilidad en los inversionistas. Entonces nuestro trabajo es que esté la base social cada vez más sana para que toda la semilla que caiga ahí florezca. Tras pasar el proceso de admisión a la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, cada uno de ellos pasa por esta alfombra que vemos aquí detrás. Se presenta ante los medios de comunicación e información para después firmar y dejar un recuerdo en la pared de cada año en esta comida. Bueno, nosotros nunca vamos a dejar nuestro tema que es igualar las capacidades de los mexicanos. La mayor pobreza es la desigualdad física, intelectual y emocional de los mexicanos. Mientras no logremos equilibrar esa gran desigualdad, vamos a tener 50% del país produciendo y 50% del país teniendo que ser beneficiario de los primeros. Eso no puede seguir así. Si queremos que México prospere, hay que empatar esas capacidades de los más pobres con los que están hoy siendo productivos en el país. Pensando un poquito en bebidas alcohólicas y hablando de crecimiento económico, es un rubro, es una industria que crece fuertemente, incrementa el consumo de bebidas alcohólicas un 2% y esto se hace mucho más fuerte y mucho más evidente en bares y restaurantes. Al tú incrementar el consumo en bares y restaurantes lo que haces es que reactivas la economía. Si recordamos hace unos años cuando fue la influenza, se cerraron los bares y restaurantes, realmente en estos meses de abril y mayo la economía se cayó fuertemente, no únicamente por los bares y restaurantes, sino por todo lo de alrededor, pero para nosotros fue un momento muy fuerte. Entonces, el que incrementa el consumo de bebidas alcohólicas ayuda a reactivar la economía, sobre todo en bares y restaurantes. ¡Gracias! Evite el exceso El momento es hoy, de construir, de comprometernos, de trabajar en conjunto por una misma visión, de tener un enfoque claro y oportuno, porque un líder crece y hace crecer a México. Hoy es el momento de aceptar juntos el liderazgo en beneficio de nuestro país, de enfrentar y asumir los retos económicos ante el mundo, de probar que somos agentes generadores de cambio y alentar esta misma visión, ser más fuertes. Banorte, el Banco Fuerte de México Cuando decidas comer más sano, tómate un Bio4. Cuando decidas hacer ejercicio, tómate un Bio4, porque cuando haces cosas buenas por ti, Bio4 es parte de esa vida saludable, ya que sus millones de probióticos le hacen bien a tu organismo de la forma más deliciosa. Bio4, cada día algo bueno por ti. Reino de la Comunidad captivity, el criismo social o Giant Walk, el Cosefal, los retos económicos o T-M Executores de México iodos científicos o T-M Filmes agregar la cerca de cualquier tipo de un sojo de agente hardcore con investigación del irre swallowable, ya que sus Garden de la Comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La transformación está en nuestras manos. Pensemos en grande. En la medida en la que acerquemos seguros a la base de la población de nuestro país, vamos a ayudar a bancarizar a toda esa gente, acercarles productos financieros. Todo el tema de inclusión financiera es un reto importantísimo que tenemos que sacar adelante. Nosotros hemos desarrollado una marca que es Don Juan Microseguros. Son seguros muy pequeñitos, empaquetados, que puedes distribuir a toda la base de población de nuestro país para que puedan estar protegidos en caso de una eventualidad, en caso de un accidente, un gasto funerario, un seguro de cáncer. Son productos de verdad con un altísimo contenido social y creemos que con eso podemos poner nuestro granito de arena en la parte de seguros. En la parte de fianzas, estamos convencidos que en la medida en la que le hagamos llegar a más gente, digamos, nuestros servicios, podemos, o los contratos de servicios en nuestro país pueden estar mejor garantizados. Entonces, también, hoy en día somos el corredor líder en fianzas en nuestro país y pues tenemos el reto de seguir consolidando, de dar esas garantías para que más inversionistas extranjeros puedan venir a nuestro país y más empresas mexicanas puedan garantizar sus proyectos al gobierno, a Pemex, a CFE y también entre particulares. Perétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, somos los estados que estamos recibiendo más inversión en este momento, que estamos generando más empleos, que traemos programas y proyectos de seguridad pública importantes y de hecho Aguascalientes pues está distinguiendo como uno de los estados con los mejores indicadores de México, muy bien en la educación, muy bien en la salud, bien en la seguridad. Entonces, bueno, pues contentos con los números y desde luego mucho más agradecido de formar parte de este selecto grupo que siempre pues es un acicate y es un reconocimiento muy importante, en lo particular como gobernador que me exige hacer más para poder permanecer en este grupo. Agradecemos también la presencia de los medios de comunicación que hacen posible la difusión de esta comida anual de los 300 líderes más influyentes. Bueno, lo que nosotros formamos es el capital humano que va a poder llevar a cabo todos los cambios que el país necesita para este crecimiento. Una de nuestras fortalezas es precisamente la formación de ingenieros, ingenieros en todas las áreas, pero particularmente en aquellas en que la economía vislumbra mayor crecimiento. El deporte, el deporte yo creo que es muy importante y creo que ha sido lo que a lo largo de muchos años se ha notado la fuerza y el empeño que pone una persona para desarrollar un objetivo clave. Y esto es obviamente en una carrera personal, pero también se puede transformar muchísimo a lo que le toca a los funcionarios y a todas las personas que están realmente ejerciendo cambios y tomando decisiones y reformando y haciendo mil cosas donde si se están planteando un objetivo y se están poniendo mucho de lo que se hablaba en la plática, de plantearse cómo sería, cómo ver a México en 20, 30 años, es importante que realmente lo pongan como un objetivo y que hagan cada paso para llegar a ello. Cuando se acabe la esclavitud, todos y todas tendremos mejores oportunidades. Mientras quienes sean líderes o cualquier ciudadano veamos normal la venta de un ser humano, este país no puede prosperar. Hasta el día en que en verdad no sea un discurso, sino una realidad de que todos tengamos las mismas oportunidades, hasta entonces habrá verdadera prosperidad en un país. Ya estamos en el patio central del Museo Nacional de Antropología que nuevamente abre las puertas a esta comida, a esta reunión anual de los 300. Y como pueden ver ustedes el movimiento es el generar relaciones públicas, el construir por México y para México. Mira, nosotros creemos firmemente y todo el equipo lo abraza en que debemos presentar a un México en el que prevalezca el Estado de Derecho, en el que haya el respeto a la gente que emprende y arriesga su capital. Queremos propiciar que haya un México con vasos comunicantes, que haya las mejores políticas públicas posibles. Todo eso es lo que estamos buscando en cada una de las publicaciones. Bueno, yo creo que el crecimiento tiene que venir a base de tener mayores empleos, de mayor calidad, mejor remunerados. Y esto solamente se logra invirtiendo en ciencia, en tecnología, desarrollo tecnológico. Procurando tener cada vez productos con mayor integración nacional, pero sobre todo con mayor valor agregado. Y que sean productos que no solamente cubran el mercado nacional y que hagan más eficiente la competencia en el mercado, sino también que vayan a todos los mercados de exportación. En Proviomet, por ejemplo, tenemos, y en lo que es la biotecnología, tenemos un campo enorme. Porque en México hay mucho talento, hay muchos biotecnólogos y hay un mercado enorme para ese tipo de productos que además llegaron para quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron para quedarse? Porque vinieron a resolver problemas que los medicamentos tradicionales no podían resolver. Entonces, este es un área de oportunidad para nuestro país, el desarrollo de la biotecnología en México, invertir en ciencia y tecnología con productos de alta integración nacional, con valor agregado y con un potencial enorme de exportación. Ahí es donde vemos nosotros, desde nuestra trinchera, qué es lo que vamos a hacer para cooperar con nuestro país. Vivimos para ayudar a los que están y a los que pronto llegarán. Cuidamos de ti y de los tuyos, sin olvidar a los que menos tienen. Estamos comprometidos con la vida. Porque durante 40 años de esfuerzo, hemos desarrollado tratamientos seguros y eficaces contra enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y la diabetes. Es por ello que somos reconocidos y el mundo nos ha abierto sus puertas. Nuestro rumbo, el futuro. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Si nos preguntaran, ¿qué es lo que más nos enorgullece de ser mexicanos? La respuesta sería sencilla. Nuestra tierra. Una tierra llena de cariño, de esfuerzo y que sabe que ante nuevos retos, el camino a seguir es el mismo. Ir hacia adelante. En Gruma nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, porque los valores que nos enseñó nuestra tierra son los que nos han hecho trascender como empresa a nivel mundial. Y los que nos harán trascender como un país unido. Gruma, la compañía que nutre el corazón de México y el mundo. Se nota que durmió en un cili. En Aldea Digital, concentramos todo el universo tecnológico en más de 22 mil metros cuadrados de tecnología para todos. Talleres para crear, aprender y evolucionar. Desde el primer acercamiento a la computadora, hasta animación 3D y desarrollo de aplicaciones. Prestamos miles de computadoras, capacitando a más de 154 mil mexicanos. Aldea Digital Telcel Infinitum. La expresión digital más grande que pone todo el poder de Internet en las manos de México. Él es Guillermo Ortiz, el presidente ejecutivo de Banorte. Acompáñanos a escuchar qué propuestas tiene uno de los líderes financieros de este país. Si queremos hacer de México una nación moderna, una nación educada, una nación innovadora y dinámica, segura y equitativa, hoy tenemos que sentar las bases para los próximos 30 años. Esta es la responsabilidad histórica que tenemos hoy y a la cual no podemos renunciar. Nosotros no hemos parado de buscar esfuerzos para incluir a la gente al mundo moderno, dándoles los mejores servicios de telecomunicaciones. Hacemos muchos esfuerzos en lo que le llamamos la inclusión digital. Cortar la brecha de que la gente accese al Internet. Ahora sí que desde los pequeñitos pueblos hasta las grandes ciudades de México. ¿Qué mejor muestra que la aldea digital que tuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México a principios de este año? Tenemos la reforma financiera que ya presentó el Ejecutivo, tenemos la reforma fiscal que acaban de presentar apenas el día de ayer. En el tema de la reforma energética, que digamos que muchos lo ven como la gran panacea, creo que definitivamente lo es y estamos convencidos de que México hoy por hoy tiene un enorme potencial energético. Creo que el potencial energético que tenemos se debe de haber reflejado directamente en beneficios para todos los mexicanos, particularmente en el tema económico. Creo que lo más importante y aplaudible es el acuerdo político en México. Que las principales fuerzas del país se pongan de acuerdo para reconstruir el modelo económico es lo más importante. Y esto va a permitirnos a Morelos, una entidad del centro del país, a crecer. Yo puedo decirte hoy que en Morelos hay una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos pública-privada y que estamos creciendo al 3% porque la inversión es de tal magnitud que nos permite generar una nueva situación económica desde el centro del país. En esta comida, los líderes mexicanos más influyentes desde sus posturas en el mundo de los medios, otros políticos, otros desde la empresa, los empresarios, harán posible el crecimiento económico de este país, ya que no somos uno, sino somos muchos los mexicanos interesados y generadores del crecimiento económico de este país. Bueno, para nosotros, como tú sabes, priorizamos lo educativo y sentimos que es ahí donde se forma el capital humano de una nación. Y en ese sentido necesitamos magníficos maestros, magníficos directores, supervisores, que puedan formar ese capital humano del futuro de nuestro país. Está comprobado a nivel internacional que donde hay más y mejor educación, hay mayor desarrollo, mayor competitividad, mayor capacidad económica, mayor bienestar. Entonces, en ese sentido, todo tiene que empezar a través de la educación y nuestra apuesta como para el progreso del país es la educación, también para el progreso económico es la apuesta de la educación. Uno es que tenemos que crecer el liderazgo en México a nivel individual y a nivel empresarial y, por supuesto, a nivel sector público. Así que, por un lado, apoyamos cualquier iniciativa para incrementar el liderazgo de México en general. Número dos, tenemos que ser más productivos y más eficientes en general. Ahí es donde pensamos que la tecnología de información puede jugar un papel fundamental y puede ayudar desde la pequeña y mediana empresa, las instituciones de educación, al sector público, a ser más efectivos y más eficientes. Y tercero, yo creo que tenemos que tener todos a nivel personal y a nivel también empresarial, una conciencia del país, una conciencia de responsabilidad social, donde tengamos actividades reales y firmes en términos de cómo desarrollarnos mejor como mexicanos, tener acciones que beneficien al medio ambiente y, en general, ser buenos ciudadanos. Ahora mismo, siete años de música está siendo streamada. Un milion de Twitteres están tweetando y un milion de $900 millones están cambiando manos online. Por eso el Internet necesita un nuevo tipo de server, uno que es 80% menor, usa 89% menos energía y costa 77% menos. Es llamado HP Moonshot, y es dando el Internet el espacio que necesita crecer. Esto va a ser grande. Es hora de construir una mejor empresa, juntos. Por su liderazgo, calidad académica y diferenciación en sus modelos, UVM y UNITEC forman parte de Laureate International Universities, la red global de universidades más importante del mundo. Laureate agrupa a más de 70 universidades, con 780 mil estudiantes en 29 países, y tiene la misión de ampliar el acceso a educación de alta calidad para hacer del mundo un mejor lugar. Con dos diferentes propuestas académicas que sirven a diversas necesidades educativas en México, UVM y UNITEC son impulsadas por el líder global en educación, Laureate International Universities. En este momento, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, nos habla de la reforma hacendaria, de las reformas que México necesita para crecer y para tener un mejor futuro. El liderazgo que México hoy requiere es un liderazgo en democracia y es un liderazgo de más de una persona. Así lo ha entendido el presidente Enrique Peña Nieto, que entiende que es a través del diálogo, de la capacidad de sentarse en una mesa, a escucharnos, a entender las diferencias, a buscar las coincidencias. Esa es la única vía a través de la cual en democracia habremos de transformar a México. Lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo de la más alta calidad para que nuestros clientes reciban toda la información, toda la ayuda, todo el apoyo, todo el consejo económico que requieran tener para que ellos sean quienes produzcan los ingresos que mejoren la economía de nuestro país. Por supuesto, nuestra área de impuestos, que se dedica a prestar asesoría a los clientes, los ayuda a ser contribuyentes buenos, contribuyentes que aporten la parte que le deben de contribuir a nuestro país en materia tributaria. Y obviamente los ayudamos y los aconsejamos a que no tengan que pagar más, pero que tampoco dejen de pagar. Nosotros queremos que nuestros alumnos se preparen para trabajar de la manera más eficiente posible. Les ponemos experiencias que sean reales, con maestros que tengan experiencia en las materias que están enseñando. Y tenemos la más alta tecnología en todas las diferentes disciplinas para aprendizaje, para que cuando ya estén entrando a la fuerza de trabajo, puedan ser miembros productivos de la sociedad desde el primer día. Nuestra misión es una misión educativa y dentro de las actividades que realiza la UNITEC, pues buscamos desarrollar profesionistas competentes en un entorno global, en un entorno cada vez más competitivo. Y para esto necesitamos siempre estar actualizando nuestros planes y programas de estudios, estar mejorando la calidad de los servicios que ofrecemos, pero también es muy importante el mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que nos permitan desarrollar esas habilidades, esas competencias que requieren los mexicanos para ser más competitivos. Y yo creo que el país se tiene que unir para salir adelante, porque tenemos un país muy segmentado, ¿no? Hay gente con un gran poder adquisitivo, gente con muy poco poder adquisitivo, hay gente con un gran nivel cultural, gente que no tiene nivel cultural, gente que te habla a través de la computadora y gente que no sabe escribir. O sea, que el nivel cultural verdaderamente es muy amplio la diferencia que hay, y desastroso, porque esto golpea mucho el crecimiento general. Yo creo que el gobierno está preparando ciertas cosas, los cambios en materia energética, en telecomunicaciones, en educación, en impuestos. Los impuestos han pegado un brinco increíble, gigantesco. Esperemos que el país completo aporte, ¿no? Porque si nos empiezan a comparar con países como los países europeos, te comparan con Inglaterra, donde tú ni siquiera pagas las medicinas ni el doctor, pero sales a las calles y las calles parecen espejos, ¿no? Y así está todo perfecto. Entonces te das cuenta que tus impuestos van hacia un lugar realmente que están implementándose, pero si aquí en el país no ocurre eso, pues va a ser difícil. Con ello damos por terminado la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, una vez más en el Museo de Antropología. Los líderes se despiden y yo me despido de ustedes. Entonces nos vemos el año que entra. Gracias. 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 Gracias.